Bueno Dani, ¿con qué sensaciones te vas después? Lo que fue este empate frente a Ringueler que les permite cerrar el campeonato por ahí de una mejor manera. Sí, sí, teníamos por ahí expectativas de haber sacado algunos puntitos más que se nos escaparon por muy poco. Pero bueno, dentro de todos conforme. Nos costó mucho este año reacomodarnos. Quedó un plantel muy cortito, con distintas circunstancias. Algunos chicos que dejaron de jugar, otros que se fueron a jugar a otro lado. Y así que bueno, en general estamos bastante conformes con lo que pudimos lograr en este torneo. Obviamente en un momento, como todos, que estábamos ahí en la pelea y que apuntábamos o queríamos muchísimo más. Pero terminando el año estamos conformes. Teniendo en cuenta justamente esto que señalabas, que estuvieron peleando también en algunas fechas en los primeros puestos, ¿crees que podrían haber logrado algo más? ¿Por cómo se dio también el campeonato? Sí, sí, eso es lo que veíamos. Fundamentalmente que el torneo estaba para poder un poco más. El tema es que teníamos un plantel muy cortito y tuvimos partidos, por ejemplo, de Malvinas, que perdimos tres defensores. Y al tener un plantel corto, más allá de que tuvimos que hoy terminaron jugando dos chicos de cuarta, y así todos los partidos, cada expulsión o cada lesión. Lesiones no tuvimos muchas, pero sí las expulsiones o amarillas era un problema difícil de resolver porque teníamos un plantel muy cortito. Y pensando un poquito ya en lo próximo, en el 2020, ¿cómo te imaginás que puede ser ese año para porteños? La idea seguramente es mantener una base de este plantel y seguir prolongando este trabajo. Sí, 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 la idea es sumar algunos chicos más para fortalecer el plantel, para tener un plantel más largo, con más recambios. Y nada, esperar ahora la pretemporada y ver cómo podemos arrancar de la mejor manera el próximo todo mes.